El día de hoy nos encontramos en la parroquia de Calderón, al norte de la ciudad de Quito, y vamos el día de hoy a ver algunas particularidades de esta parroquia. Esta ciudad es más poblada que la ciudad de Loja, por ejemplo. Como tú podrás identificar aquí, la parroquia de Calderón tiene aproximadamente 300.000 habitantes, mientras que la ciudad de Loja tiene 200.000 aproximadamente. Esto anteriormente no formaba parte de la, digamos, ciudad urbana de Quito. Es decir, si nosotros vamos al norte de Quito, o sea, a las Naciones Unidas, a lo que es el Estadio Tahualpa, de ahí te tomaría aproximadamente unos 20 minutos a media hora llegar hasta acá, hasta este lugar. Quiero también comentarles otra particularidad. Esta parroquia se incorporó a la parte urbana de Quito no hace mucho tiempo. Empezaron a construirse conjuntos habitacionales. En este momento estamos ahorita en una urbanización en la que podemos nosotros identificar esa particularidad. O sea, la gente vive su vida aquí, adentro de esta urbanización. Entonces, por más que nosotros aquí vivamos casi medio millón de habitantes, por otro lado casi no convivimos entre nosotros. Esa es una particularidad de cómo viven hoy en día las personas aquí en Calderón. Anteriormente, todo este sector se solía llamar Carapungo. Carapungo proviene de la palabra quichua, cara, que significa piel o significa cuero, y pungo que significa puerta. Se interpreta que anteriormente aquí las personas utilizaban las puertas de sus hogares construidas a base de cuero. Y la otra teoría dice que no significa realmente Carapungo proveniente de la palabra cara, sino que proviene de la civilización precolombina que habitaba el reino, el antiguo reino de Quito, y se solía llamar los quitucaras. Se puede interpretar también que Carapungo significa la puerta de los quitucaras, como que la entrada de esta civilización precolombina, que por supuesto ya no existe, está extinta, fue conquistada por los incas. Ahora, ¿cómo es que pasa de ser Carapungo a ser Calderón? El 9 de agosto de 1897, durante la presidencia del general Loy Alfaro, ustedes sí lo conocen, ¿no es cierto? Ahí el que tiene su buena casaca y que por supuesto entró al poder, no bajo elecciones, sino por la fuerza, mediante golpes de estado, resulta que logra posicionarse como presidente del Ecuador. Y él convierte a todo este sector en una parroquia. Anteriormente todo esto se llamaba Carapungo y él le convierte en la parroquia de Calderón, en honor al héroe cuencano, llamado Abdon Calderón. Para donde sea que nosotros volteemos y vamos a ver para allá, tenemos cordillera. Si es que nos vamos un poquito para acá, seguimos viendo la cordillera. Y si nos vamos en cambio para acá al otro lado, ustedes pueden ver allá al fondo que seguimos teniendo la cordillera. Por lo general, todos los que vivimos aquí en la sierra, donde sea que regresemos a ver, estamos alrededor de montañas. Y el sol aproximadamente se esconde a partir de las 6 de la tarde, porque obviamente no tenemos el horizonte del mar, sino el horizonte de las montañas. Ustedes ahorita podrán observar que estamos en una zona residencial en Calderón, un poquito aniñada, ¿no? Como pueden ver aquí esta casona. Así no es Calderón por lo general. Ustedes pueden ver aquí que la zona es un poco desértica, como que un poco árida, ¿no es cierto? Igual pueden ver las plantas. Y no hay particularmente mucha madera. Y miren ustedes, también tenemos hojas de eucalipto. Todavía tenemos plantaciones de eucalipto, ¿no? No sé qué tan perjudiciales pueden ser para los ecosistemas actuales, pero miren ustedes. Miren aquí esta planta que hiciera... ¡Ay, me acabo de pinchar! ¡Ay, me acabo de pinchar! Ha sido bastante espinosa. Sabemos qué tipo de planta será. Me gustaría saber qué tipo de planta es. Si alguno de ustedes sabe, hágamelo saber. Aquí nosotros podemos ver muchas de esas especies. Pues el día en que aquí se construye una casa, igual esto va a desaparecer. ¡Oh, mira! Aquí tenemos otro tipo de planta. Es una planta un poquito más como tipo gamusa. Para hacernos una bufanda, puede ser. Se llama oreja de conejo, dice. Ustedes pueden ver, el suelo más que nada es un chanceario. Para los que no son de la ciudad de Quito, no sé qué les parezca vivir en un sector como este. Y por supuesto que algo bastante endémico, bastante típico, son las esculturas hechas a base de mazapán. Aquí también teníamos anteriormente escuelas de carpintería. Y miren ustedes esta particularidad, este contraste que existe también aquí en la parroquia de Calderón. Ustedes pueden ver allá en el fondo que hay una pared, ¿no? Se entiende que ahí termina el conjunto. Y miren al otro lado cómo son las casas. No es que sean de Terni tampoco, ¿no? Si son de concreto y todo. Pero no vas a compararlo con las casas que están aquí dentro de esta urbanización. Incluso allá hay una casa medio terminal. No sé si estará habitada. Entonces, por un lado, esta parroquia está bastante habitada. Por ejemplo, la provincia de Galápagos tiene 35 mil habitantes. Eso quiere decir que solo Calderón tiene casi 8 veces la población de las Islas Galápagos. Pero por otro lado, como les comento, no estamos desarrollando un nivel cultural suficiente como para que se puedan conservar costumbres. No me parece algo descabellado que nosotros al haber venido desde otros sectores podamos traer nuestras propias costumbres y las empecemos a forjar. De tal forma que en uno o dos siglos digan, ah, las personas vinieron desde los otros sectores de Quito y se asentaron en Calderón y adaptaron nuevas costumbres. Quisiera saber si es que este nuevo comportamiento solo es propio de aquí de esta parroquia o también sucede en otros lugares. El hecho de que nosotros no estamos socializando ni integrándonos y para poder rescatar cultura y sobre todo para poderle nosotros heredar a nuestros sucesores algo que de lo que se puedan sentir orgullosos estamos dejando de lado nuestras costumbres. Ustedes, quisiera yo saber qué tipo de planta es, pero está bastante inconosa, ¿no? Y miren ustedes que sobre todo este terreno está repleto de este tipo de plantas. Ustedes pueden ver por acá. No sé qué pueda pasar con este terreno, no sé si es que se le deba hacer algún tratamiento, pero con esos arbustos yo puedo entender que ese sería prácticamente el panorama que tendríamos de Calderón si no estuviera habitado, es decir, hace unos 100, 200 años. Así como ven ustedes esta parte, seguramente era casi todo Calderón, ¿no? Y seguramente ahí tenemos toda una metrópoli de arañas en todo y todo esto. Ustedes vayan a imaginarse, pero el día que alguien venga y diga, bueno, me voy a construir una casita aquí en el lugar que les acabo de indicar, pues todo eso va a desaparecer, ¿no? La metrópoli de las arañas, todos esos azánganos, esos panales de abejas que les estoy comentando. Tú construyes una casa para cuatro personas, pero le quitaste el hábitat a cientos de especies de animales que han estado aquí por siglos, ¿no? Algo que nosotros podemos darnos cuenta es que en las partes urbanas, en las que son urbanas, urbanas, que donde ya no hay un solo árbol, la gente ya no se está quedando ahí, sino que trata la ciudad a expandirse. Cuando lo ideal sería que se construyan edificios ya más altos, ¿no? Aprovechando que ya no tenemos aquí el aeropuerto, se podría densificar un poco más la demografía en las partes céntricas de la ciudad y dejar de que la gente se venga acá a estos sectores que son un poco más naturales. Por el tema que les acabo de comentar, ¿no? Porque también sería un poco más efectivo por el tema de costos, por el tema de buses, pero de todas formas es bastante bonito. Y bueno, aquí la gente también ya introduce nuevas plantas. Aquí tenemos guava, tenemos aguacate, como que fuera un árbol así, ponen aquí y plantan el aguacate. Ustedes pueden ver que incluso en estas partes, tanfis, firis, nais, nosotros todavía tenemos plantaciones de maíz. Eso me parece un buen ejemplo de una costumbre que deberíamos tener. Vamos a ver si encontramos algún otro tema interesante en Calderón. En los sectores rurales, no sé si de todo el Ecuador, pero al menos aquí en la provincia de Pichincha, existen estas camionetitas que son verdes con blanco, ¿no? Y se llama, como ustedes pueden ver aquí, 9 de agosto. Y a propósito, eso nos trae referencia a la fundación de esta parroquia. A la parroquia de Calderón que se fundó con el gobierno de Loyal Faro el 9 de agosto de 1897. Las personas cuando tratan de fundar alguna institución siempre procuran mantener la historia de su tierra, ¿no? Pero aún no les pueden fijarse ahorita que ya salimos al corazón de Calderón, los contrastes que existen. Anteriormente estábamos en un conjunto residencial y pues es un poquito más conservado y además que es un poco más reciente, más nuevo todo. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta casa de la izquierda, miren cómo son los contrastes. También quiero comentarles, amigos, que acá a la derecha tenemos un mercado que se apenas ha empezado a construir hace no más de un par de años. Anteriormente esto era un mercado y al mismo tiempo era un coliseo. Ahora, bueno, pues ya está un poco renovado, está mejorado. Aquí en Calderón ha habido bastante inversión pública, tenemos una fiscalía, tenemos un hospital docente, la vía marionitas completamente estructurada, toda la plusvalía de los terrenos, de las casas completamente mejoradas. Pero pues ahora vemos incluso aquí el mercado también completamente mejorado también. Y miren, aquí el comercio es bastante tradicional, incluso vemos una mujer que aquí está con su vestimenta típica, no sé si será otavaleña, no sé de qué tipo de cultura pueda ser. Pero pues vemos que es una zona, una calle bastante transitada, bastante comercial. Estamos ahorita en la calle Carapungo. Yo puedo aquí ver que las infraestructuras son un poquito ya más tradicionales, más coloniales. Me atrevería a decir que tienen más allá de un siglo de antigüedad. Y pues poco habitado, no está tan transitado como la 9 de agosto que vimos anteriormente. Miren ustedes, acá más adelante también tenemos otra edificación colonial, bastante tradicional diría yo. Muy interesante esta parte, estamos ahorita justo en el corazón de Calderón y al parecer, como dice la Paulita, es una construcción al parecer de adobe. Así que vamos viendo qué más nos encontramos aquí en esta parroquia tan interesante, tan contrastada, multietnico al parecer también. Fíjense ustedes la estructura que tiene el KFC de Calderón. Al parecer es una adaptación de una casa antigua, bastante interesante. Y acá al otro lado vemos las típicas figuritas de Mazapán también, eso es lo que acabamos de encontrar. Ya no veo casi nada, yo diría que son nulas las tiendas que vendan, expendan este tipo de productos. Y bueno mis amigos y amigas, esa ha sido toda la travesía que por hoy podemos presentarles de esta parroquia. Nos ha faltado el día para poder recorrer más lugares, para poder conversar con la gente. Se nos descargó el teléfono cuando íbamos a hacerlo y habrán más oportunidades para poder conocer más a fondo. Finalmente podemos nosotros dejar como pensamiento, digamos así como reflexión. Número uno, que vemos que es una parroquia bastante poblada. Hemos visto que en el paso del tiempo se ha tenido que invertir en infraestructura, por ejemplo en hospitales, en escuelas, colegios. A lo mejor haga falta aquí uno que otro instituto de educación superior. Podemos dejar como segunda conclusión que las personas que hemos migrado, por así decirlo, desde otras partes de la capital o desde otras ciudades mismo hasta la parroquia de Calderón, no hemos ni adoptado ni vamos a heredar ninguna costumbre hacia nuestros sucesores. Estamos aislándonos entre nosotros, como ustedes pudieron ver. Eran cerca de 20 conjuntos habitacionales en una calle de no más de 100 metros de distancia. Y tendríamos nosotros con urgencia que integrar a las personas de esta parroquia. Podemos ver que es bastante mejorable este sector. Podemos ver que igual hay bastante naturaleza y a lo mejor tenemos que procurar preservar esos espacios. A lo mejor procurar habitar en los lugares más céntricos. Y pues amigos, si desean que en algún momento visitemos algún otro lugar de la ciudad de Quito, o si quieren que les brindemos otro contexto, háganoslo saber en los comentarios. Coméntenos qué tal les ha parecido este video. ¿Qué opinan ustedes de Calderón? ¿Creen que debió quedarse como Carapungo o si está bien que se llame Calderón? ¿Qué creen que le haga falta mejorar a este lugar? Les mando un fuerte abrazo. No olviden suscribirse a mi canal y vuelvan cuando quieran, que aquí estaré para contarles una historia. Dios mediante, hasta una próxima ocasión y nos estamos viendo.